Bueno, este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado para hoy, 28 de agosto de 24. La quebrada de Guaruz viene con un color diferente, un color tierra. Deben ser que están desbacando quebrada de Guaruz arriba, entre los barrios Brisas de Mayo, Lleras, La Sultana, El Cortijo. En alguna parte deben de estar moviendo tierra. Por eso el color de la quebrada viene de esta tinta, esta mezcla de tierra con agua. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado. Bueno, estamos a dos días para que concluya el mantenimiento al cable portador, donde van las cabinas del cable aéreo siloé. El 31 de agosto volverá otra vez a operar este sistema de aros suspendido. Este informe de riesgo es el último que se pone esta semana porque estaremos fuera del país y regresaremos la próxima semana, si Dios lo permite, con más videos para todos ustedes. Por eso hoy este es el último informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado. A no ser que antes de irnos suceda alguna situación de riesgo físico en la comuna y haremos un informe especial. Si lo voy a decir y te ven yo, si lo voy a decir en el Facebook, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado. Y siempre estamos diciendo que estos residuos deben de ser sacados hacia esta parte para que en Cali, o la empresa de aseo, los evacúe hacia el vertedero. Para que cumpla el objetivo de la construcción de este tanque senador, que era para retener estos residuos que aparentemente ahí están retenidos. Hasta ahí va bien, pero la evacuación de los residuos, la evacuación de todo esto, ¿dónde está? Entonces aquí duramos, hace un mes y medio llegaron los operarios de en Cali a evacuar, a sacar, a limpiar este tanque y el canal. Pero esa demora permite que no solamente se crean mosquitos aquí, sino que los malos olores para la comunidad son muy fuertes, sobre todo en época de verano. Y si llueve hoy o mañana o pasó mañana, en estos días, todos estos residuos pasarán directamente por este lado, hacia el río Cañoralejo. El objetivo era proteger el río Cañoralejo para que no se llenara de residuos livianos y el tanque no lo ha cumplido realmente. Bueno, este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad de energía normal, acúbito normal, acúbito normal. El río Cañoralejo en su caso de natural, como lo van a ver en contados segundos, la quebrada de Guarulia la vieron, las demás quebradas también están en su caso de natural. Aquí está el río Cañoralejo y su canal. Normalmente, bueno, nos vemos entonces con más videos más adelante en el transcurso del día. Chau, chau.